Un tipo de actos delictivos de estas personas que se dedican a andar abriendo tumbas para sacar objetos de valor. Ahora, su comisario García llama poderosamente la atención, tal como lo platicábamos antes, que hay algunos lugares, por ejemplo aquí las imágenes de mi compañero Salvador Sandoval Pino, nos van a mostrar, estas tumbas han sido saqueadas, prácticamente han roto, solo se logra ver las osamentas al fondo y el delincuente saca de aquí el oro y las pertenencias de esas personas. Sí, es como lo podemos observar en las imágenes que muestra el compañero, pues podemos ver que en realidad así es. Y es por esa razón que nosotros estamos realizando este tipo de actividad, este tipo de patrullaje, para así que darles un alto a este tipo de actuaciones. Y lo que se logra ver también acá su comisario en este mausoleo, es que algunos lo utilizan para ritos, porque se logra ver que han quemado cosas o duermen en la zona, su comisario García. Así es, muchas personas indigentes utilizan el cementerio para venir a descansar, para tener un techo y no aguantar el frío. Como usted también lo acaba de decir, puede ser algún rito que ellos hagan. El ministro se baja en su comisario. Sí, es bastante triste porque sabemos que hay familiares que tienen sus seres queridos aquí y ellos no quieren que se les haga esto. Entonces por esa razón nosotros hemos actuado para poder evitar todo este tipo de actuaciones. Su comisario García, finalizamos este contacto diciéndole a la población que si en algún momento quieren venir a la zona del cementerio general, pueden hacerlo con confianza la Policía Nacional y Policía de la Alcaldía, Policía Municipal van a permanecer en la zona. Así es, este es el objetivo, que nosotros podamos poder evitar y darle seguridad a todas las personas que vengan a visitar a los seres queridos que están descansando en este cementerio general y ellos se sientan con la confianza de poder venir a visitar a todos estos seres queridos que ellos tienen aquí en el cementerio. Gracias su comisario García y voy a finalizar el contacto en este punto exactamente desde ahí Salvador Sigustas, mostrando profanadas más de 800 tumbas en el otro lado de allá, también imágenes realmente tristes de lo que sucede hoy 21 de septiembre aquí en el cementerio general. Las imágenes del dron son de Raúl Varela y las imágenes de mi compañero Salvador Sandoval Pino, lamentando esta situación que se da aquí. Profanación de más de 800 tumbas aquí en el cementerio general. Con ustedes adelante.